Hola amigos como están? Cordero Alú para todos, hoy les traigo un bonito vídeo, medallones de pollo con tocino, una guarnición de vegetales con una rica y deliciosa salsa, espero que les guste, un abrazo para todos, los quiero mucho pues, los dejo con los ingredientes, los ingredientes son los siguientes, 500 gramos de tocino, una pechuga mediana, dos cucharadas de fúcula de maíz, una tostada o calado, fresas, un huevo, pimentón, ya lo tengo cortado y sin la piel, dos zanahorias, una ya está sin procesar, la otra ya está procesada aquí, con apio y habichuela, esto es para la guarnición y condimentos al gusto y caldo de pollo que tengo acá reservado y entonces estos son ingredientes para la receta de hoy, saludos para todos amigos. Ya tengo la pechuga, tengo el calado, la tostada ya triturada, le damos la pechuga acá y el huevo. Le echamos, le colocamos, le aplicamos un poquito de sal, y falta la zanahoria, ya lo hemos hecho enseguida. Entonces si no le quitamos lo que es la carne y el gordo, esta parte ya. Le damos el solo cuero. Esto lo vamos a mezclar con la misma de pollo, que ya está molido. Ya le apliqué la sal, ya como ustedes ya han dado cuenta, tiene el calado. Y la, 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 la zanahoria procesada, le aplicamos la mitad. Esto quedó bien procesado, bien ligadita. Espérame. Y también le apliqué con un poquito de caldo de pollo, que está ya, se la vamos a revolver bien. Aquí tengo este, este utensilio. Vamos a hacer las... ¿Los meallones? 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 Bien compactado. Aquí ya tengo este sarten ya, caliente el aceite. Vamos a salteala por ambos lados. Y la vamos a colocar aquí, ya. con mucho cuidado ya la quemamos la volteamos por el lado y la volteamos por el otro bueno entonces creo que ya está por el otro lado vamos a voltearla con mucho cuidado se briega pero se puede vamos a voltearla con mucho cuidado así con las dos palas vean va con mucho cuidado y menos parte le damos otro 10 minutitos a verlo lento y reservamos bueno vamos a sacar el otro medallón con mucho cuidado ya está por ambos lados con buen color los llevamos ahí los reservamos hasta que se impriden ya les muestro el siguiente paso los medallones ya están fríos vean entonces los vamos a hacer de esta forma colocamos el papel reynolds acá y vamos a cubrirlo con el tocino por los lados así de esta manera lo vamos a a fijarlo con con palillos vean les voy muestrando vean voy fijando con palillos y para colocarlo al horno el horno ya está recalentado bien cubierto así por los lados recuerden que el tocino tiene que estar cocinado a mi manera que yo lo hice a mi forma el tocino tiene que estar cocinado para poder para que quede blandito si no es el tiempo de hornearlo queda como un chicharrón queda muy duro este tocino está super blandito vean vean cubrimos este otro pedajito acá con dos palillos más nos quede bien cubierto vean entonces para colocarlo al horno a 250 grados por unos 20 minutos vean como nos queda colocamos otro acá en la parte donde está roja aquí y aquí otro por aquí otro vean nos quedó así y lo envolvemos esto va al horno vamos a proceder con el otro igual forma así nos queda en esta bandeja lo vamos a colocar al horno por 20 minutos y ya les sigo mostrando vamos a preparar la salsa y las verduras mientras se esto ya está en el horno vamos a preparar una salsita y las verduras para acompañar los meallones una guarnición que voy a hacer ya está el horno realmente calentado ya lo vamos a ir 20 minutos aquí en este sartén en otro sartén vamos a agregar aquí caldo de pollo vamos a colocar los vegetales un poquito nada más ya les sigo mostrando así van quedando los vegetales los vegetales ya le falta un toquecito como le falta un poquito entonces le agregamos las fresas agregamos las fresas esto ya tiene un poquito de sal ya le he echado ya le he echado sal dejamos otros tres minuticos y listo ya pasaron los tres minutos entonces vamos a apagamos el fuego vamos a sacar les muestro para que ustedes se encuentran bien vamos a sacar los vegetales sacar el caldo dejamos escurrir bien los vegetales esta es la guarnición para acompañar los medallones de pollo con tocino ya quedaron bien escurridos este caldito vamos a hacer la salsa entonces volvemos y prendemos el fuego y le colocamos la esta es la récula de maíz colocamos también la zanahoria para hacer la salsita para acompañar los vegetales la guarnición un poquito de de condimento de poquítico pues la salsa ya estuvo entonces le vamos a agregar un toquecito de azúcar y una pizca de sal pero muy poquito también un poquito sal de vea como nos quedó la salsita para colocársela a la guarnición paso 20 minutos en el horno vamos a sacarlo vea como nos quedó vamos a proceder a destaparlo entonces procedemos a a sacarlas de aquí del recipiente vea como nos quedó una verraquera pues vea parece que quedó muy delicioso vea les muestro bien me demora un poquito pero les voy a mostrar vea quedó por los lados con su tocino bien doradito entonces así nos quedó el plato esta es la salsita la vamos a colocar acá a gusto de cada uno vea ahí y si queremos la vamos a colocar aquí también aquí un poquito encima si gusta pues le damos aquí un poquito encima vea la salsita aquí para ir deshidratando con con las mariones espero que la haya gustado amigos este es el plato del día de hoy saludos para todos un abrazo los quiero mucho y hasta el próximo video pues los quiero mucho y los quiero un abrazo ya amor y los quiero un abrazo